El sueño de un estudiante es graduarse de su carrera, pero si además de esta conquista personal reciben reconocimiento por su excelencia, es doblemente satisfactorio. Eso es lo que justamente le sucedió a cinco estudiantes de posgrado y del grado de la Universidad de Costa Rica, quienes obtuvieron la nota 100 en sus especialidades. Mariana Gómez, vecina de San Pedro de Montelioca, fue el primer promedio general de grado de la carrera de bibliotecología con énfasis en ciencias de la información. Para mí este reconocimiento significa el probarme a mí misma el hecho de que cuando uno se pone una meta, si uno sigue un camino de esfuerzo, de disciplina y de mucha dedicación y planeamiento, uno logra conseguir las metas. Así mismo, las autoridades universitarias reconocieron los méritos de Johnny Daniel Alfaro, quien formó parte de este grupo de estudiantes de grado que obtuvo el primer lugar en el área de música, con énfasis en canto. La Universidad de Costa Rica también hizo un reconocimiento a tres estudiantes de posgrado que obtuvieron el primer promedio. Marco Antonio González, en la maestría de computación e informática. Susi Vargas, en especialidad de radiología e imágenes. Y Carla Andrea Morales, de anatomía patológica. En el caso de Carla Morales, vecina de Concepción de Tres Ríos, obtuvo el primer promedio en su área. Ella reconoce que el éxito radica en hacer las cosas ordinarias de forma extraordinaria, con perseverancia. Bueno, para mí fue muy emocionante cuando me llamaron a darme la noticia. Y la verdad yo, desde que estudié medicina, pues ha sido un orgullo para mí ser parte de este centro universitario. Y ahora que estoy haciendo la especialidad, pues también. Y el mayor sentimiento es un honor el recibir este reconocimiento. Estos profesionales de excelencia reconocen que la clave del éxito es planificación, dedicación y responsabilidad con el estudio. Porque el triunfo académico no rima con la improvisación.